Música En hoy soy, el que se equivoca tiene un problema grave y serio conmigo, te lo digo de verdad. Yo tengo dos años y siete meses en esa oficina, no hay un solo ruido, nadie se equivoca. Nosotros hemos transparentado hoy soy y les invito a ustedes a caminar conmigo hoy soy para que colocan hoy soy de hoy. No es un hoy soy de otros tiempos, no, ahí no. Ahí hay gente muy responsable y muy seria trabajando. Ingeniero. Todos, desde el que limpio hasta la última. Vale condena agua que estaba a cargo de hoy soy, se le quitó a hoy soy, pasó a obras públicas, es que fue lo que, ¿cómo se explica? Es que me quedé con, todavía, con una pequeña explicación de lo que estamos hablando de la transparencia en hoy soy. Lo que no concluí, por eso fue otra cosa. Mire, entonces yo le invito a que vayamos hoy soy, caminemos hoy soy de arriba a abajo. Usted puede preguntar lo que usted quiera, usted está libre de hacer lo que usted quiera. Y le invito, ¿eh? Nahua. Y también, usted puede elegir ahí el hospital que usted quiera, aquí, y vamos a visitarlo. Lo que yo le he dicho, ustedes lo verifiquen en campo. Vamos. Señores, Francisco Pagán hablaba de la transparencia como nada. O sea, todas las entrevistas que iba a Fragán, hoy soy no es la misma de antes. La transparencia, usted entra hoy soy y lo va a encontrar. Y la transparencia, y hoy soy, y que el equipo, y que yo, y todo esto, de transparencia. Entonces, a uno le resulta, de hecho, hasta, no sabría cómo decirlo. Porque un hombre que, usted vio que incluso en la entrevista, cuando le interrumpían para otro tema, quería enfocarse en la transparencia en hoy soy. Oye, usted entra y va. Pero cuando vamos aquí al expediente del Ministerio Público, que habla, precisamente, y vámonos de directo, vámonos a la página 259, que a partir de ahí voy a empezar a contarle lo que dice el expediente con relación a la transparencia que había dentro de UISOE. A la transparencia que había dentro de UISOE, Francisco Pagán, que según el expediente, le prestaron el traje para que fuera a juramentarse y que sus allegados dicen que no tenía ni un peso porque perdió la casa, perdió los bienes que tenía todo, Francisco Pagán, de acuerdo al Ministerio Público, los primeros dos millones que debía. Dice, sobre la modalidad de pago de los 2.5 millones de pesos, en la página 259, 2.3.231, estoy en esta, dice, sobre la modalidad de pago de los 2.5 millones de pesos al señor Juan Arturo Zapata Rodríguez, estableció al Ministerio Público lo siguiente, en octubre de 2016, él me hizo el pago de 2.5 millones en efectivo a mi representante, el doctor Pérez Medina, Moisés Pérez Medina, el cual fue entregado en su oficina en la UISOE. Oigan, la transparencia que había en UISOE, Pagán estaba pagando 2.5 millones de pesos en efectivo, un señor que no tenía recursos, y ahí estamos hablando, que fue en el año 2016 y él entró a la UISOE en agosto de 2015, no tenía un año todavía, y ya estaba pagando 2.5 millones de pesos en efectivo. Eso no es lo único. En ese mismo año, dice, en un allanamiento realizado, el siguiente punto, aquí lo tenemos del Ministerio Público, fue ocupado una comunicación de fecha 18 de febrero de 2016, 18 de febrero, calcule, de febrero a, de agosto a febrero, ¿eh?, a nombre de Francisco Fagán, firmada por la gerente de recuperación de tarjeta de crédito, en la cual establece que el acusado poseía en dicha institución un balance pendiente de pago de 345,788 en la tarjeta, el número de la tarjeta, y mientras que en el superlímite, el balance había llegado a 412,626. Y ahí establece que hay un recibo de pago que hizo Fagán en marzo de 2016 al Banco VHD por 525 mil pesos a la tarjeta de crédito. Eso es en 2016, y ya estamos hablando que había pagado 2.5 millones de pesos. Nosotros tenemos por ahí que el salario del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores, de acuerdo a una comunicación que mandó el MAP a Francisco Fagán, decía que el salario no superara creo que los 175 mil pesos o los 200. No recuerdo precisamente el monto, pero el documento lo tenemos por ahí, pero el tiempo no nos da para compartirlo así con ustedes. En otro allanamiento que hace el Ministerio Público, dice, en el allanamiento fue ocupado un expediente contentivo en su interior de la documentación original relativa al pago de una deuda contraída por el acusado Francisco Fagán y su empresa ICPA con el señor Andrés Astacio, que era el que hablábamos anteriormente, que Fagán le dio su casa como pago por deuda y él dijo, no, no quiero la casa, lo que quiero es mi dinero, y su abogado se quedó con ella. Entonces dice, el cual tiene el cheque número 003288 del Banco Popular, cuenta con la empresa ICPA por la suma de 6 millones y un recibo de pago y cancelación de deuda en fecha 20 de noviembre de 2016. Fagán está pagando el 20 de noviembre de 2016 6 millones de pesos, de acuerdo a este análisis que hace el Ministerio Público. También tenemos otro pago que hizo, que habría hecho Francisco Fagán según el expediente, y nosotros nos vamos a los dos últimos párrafos de la página 261, en la página 261 dice, al igual que el señor Zapata Rodríguez, el entrevistado Astacio estableció que el préstamo de 6 millones, que luego subió a 9, el acusado se lo pagó al poco tiempo de estar en la OISOE, ya eso lo mencionamos. También de una forma, al ser entrevistado para los referidos préstamos, al acusado Francisco Fagán, el señor Moisés, establece que el Ministerio Público, que ya conoció a Fagán, ahí ya mencionamos esto. Vámonos a la página 263. En la página 263, en el punto 2.3, 242, en la página 63, este es el último párrafo de la página 263. En el último párrafo de la página 263, está en otro caso donde el acusado Francisco Fagán saldó una deuda millonaria al poco tiempo de haber ingresado a la OISOE con relación al señor Harrison Arias Susana. El acusado, en fecha 26 de febrero, solo seis meses después de haber asumido a OISOE, realizó un pago en efectivo de 6.2 millones de pesos. Al ser entrevistado por el Ministerio Público, el señor Harrison Arias establece que para realizar dicho pago, el acusado Francisco Fagán lo hizo volver de los Estados Unidos y lo citó a su oficina, a su oficina en la OISOE, que según narra, se encuentra detrás del Palacio de la Presidencia y en dicho lugar le entregó la referida suma. Estamos hablando ahora de otros 6 millones de pesos que Fagán habría pagado en la oficina de la OISOE. Yo lo que quiero saber es si la OISOE tenía una caja chica ahí adentro, si tenía caja chica y con ese monto de dinero en efectivo. Una de las entrevistadas por el Ministerio Público también hace referencia de que en de OISOE se sacaba, supuestamente salía con bulto y eran bultos de dinero. O sea, eso está aquí en el expediente. Dependiendo de cómo tengamos el tiempo, lo vamos también a compartir con ustedes. Pero seguimos en el punto 43 de esta misma página, en la página 264, el primer punto que está en la página 264, dice, El 18 de abril del año 2016, el acusado Francisco Pagán, en representación de su empresa, hizo el pago de 5.2 millones de pesos a la licenciada Mónica Polanco Gautier, quien poseía un poder de representación de la razón social, Bergen Caribbean. Dicho pago fue realizado en efectivo y tenía como concepto saldo de un equipo modelo Bermel, ahí está el modelo establecido. Estamos hablando de otro pago en efectivo de 5 millones de pesos, de acuerdo al Ministerio Público. Vaya sumando, vaya sumando la cantidad de dinero que el Ministerio Público está diciendo que está pagando un hombre que habría llegado en quiebra sin vivienda porque la entregó, porque tenía una deuda que no pudo saldar y su abogado se quedó con esa casa para saldarle esa deuda, que también perdió otro hogar y perdió una finca de limones que tenía. Estamos pagando dinero en efectivo. En el punto 244 de esta misma página, dice, De la misma forma se puede verificar otros casos en donde el acusado Francisco Pagán realizó pagos en efectivo sin poder justificar la procedencia de los recursos para los mismos. Podemos verificar el caso del señor Ramón García, ahí hablamos de unos 550 mil pesos. O sea, y sigue contando el Ministerio Público. Dice textualmente que además de hacer pagos millonarios en efectivo por un monto de 20 millones, se evidencian irregularidades en la declaración jurada de Francisco Pagán. Nosotros vamos a una pausa, ya el tiempo no nos da, lamentablemente para mucho más, pero el expediente tiene muchísima información, vehículos de lujo. O sea, hay mucha información con relación al caso de Francisco Pagán. Vámonos a una pausa y volvemos muy pronto ya para finalizar este programa.